Escuchando emisoras averianas, escuchando HJCK, sobre todo esas dos emisoras. Pero particularmente, y es algo que finalmente me fue ligando a la javeriana, era un poco la filosofía de esa emisora que era cultura musical sin fronteras. Ahí me ubico yo, en esa escuela que ha sido la emisora javeriana, independiente, digamos que las otras emisoras universitarias no se cumplieron un importantísimo papel. Pero para mí el referente inicial fue y ha sido javeriana estéreo. Y me parece que, y le decía yo a Fernando, que yo más que payola, a mí me asaltan dos preguntas básicas. Una más que pregunta es una aseveración. Me preguntaba yo si la música refleja lo que somos, y yo lo cambiaría más como una aseveración. Yo creo que sí, que la música refleja lo que somos. Y en esa medida, la otra pregunta que yo me haría es, ¿qué tanto nosotros quienes estamos cercanos a los micrófonos, a los medios de comunicación, radiales o televisivos, estamos enriqueciendo la cultura musical de las audiencias? Ese sería un poco mi punto. Y cómo enriquecer la cultura musical de las audiencias un poco en ese escenario que se ha dibujado acá. Que está mediado, y por eso insisto, no voy a hablar de la radio comercial que tiene sus dinámicas, o que hay un comunicado acá. Y quiero hablar un poquito de este escenario, de la radio alternativa, de la radio, si se puede decir, educativa en términos de la música. Decía yo que la propuesta de Javeriana Estéreo es esa, es orientar, elevar, si se puede hablar, el nivel musical de las personas. Pero dentro de este, digamos, dentro de esta dinámica, inclusive, en lo que he podido acercarme, yo me he hecho como un de radio, sobre todo de la Javeriana. Cuando empecé a hacer programas en la Javeriana, llegados un poco a mis pesquisas de las culturas urbanas, de las culturas marginales, le voy a hablar particularmente del caso del RAPU, quien pudo ser el asesor de programación de Javeriana por mucho tiempo, voy a dar su nombre, Camilo de Mendoza, la cima que... Espero hablar de las personas que están acá, bueno, hablo mal, pero yo no hablo mal de Camilo. Pero sí voy a decir algo, cuando yo empecé en unos programas ligados a mi actividad de pedagogía y de la comunicación, estaba muy metido en el cuento de propiciar redes, de radio escolar, de las culturas juveniles, el RAPU, el graffiti, las tribus urbanas, todo este tema. Y cuando empezamos a hacer por primera vez en Javeriana, he tenido una especie de radiorevista dirigida a jóvenes en las que metíamos humor, metíamos mucho la participación de jóvenes vinculados a mis horas escolares, un poco pensando en que dentro de las inlegaciones que hacíamos sobre en qué escuchaban los jóvenes en ese entonces, hablo de AC15, escucho a ellos. Obviamente mucho de lo que los jóvenes escuchaban en ese entonces no era la estética, decía Camilo de Mendoza, musical de la Javeriana. En alguno de los magazines culturales en los que mezclábamos información cultural, reseñas culturales, teatro, literatura, empecé yo a hacer un proceso de apoyo a grupos de RAPU. El RAPU, como Ángel Perea sabe muy bien y muchos acá no desconocen el tema del RAPU, que sigue siendo una propuesta de la estética musical marginal. Decíamos en Facebook estos días, volvía yo una pregunta hablando de una reseña que se hizo en un medio norteamericano sobre el grupo Chuck Kirtano y su nueva producción difundárica que es Oro, un trabajo de excelente factura, buenísimo, con un nivel musical, unos arreglos, una producción excelente. Y con excepción de algunos, como Juan Carlos, que me decían, no, yo sí reseñé, yo decía, bueno, ¿cuántos medios han reseñado a Chuck Kirtano? Particularmente el último trabajo. Y padre, con tal, ahí nos contábamos, decía yo con los dedos de la mano y un mocho. El 13, Tercio, yo sí reseñé a Chuck Kirtano en su primer trabajo, y es cierto. Pero Oro, el último trabajo, que es un excelente trabajo, su postulado a los de Grammy, está lanzándose en Estados Unidos esta semana, entiendo que se ha lanzado en otros países en el exterior, y claro, es el RAT, Chuck Kirtano, es una propuesta muy buena, y la verdad es que muy pocos medios han reseñado un trabajo de ese tamaño, de esa calidad, que es mucho más reconocido en el exterior que acá. Elevar, digo yo, el nivel, o enriquecer, lo que dice un amigo, el enriquecimiento lísico de la cultura musical de los oyentes. Yo creo que, claro, hace 15 años esto era más difícil. Hoy en día, y tiene que ver con dos factores, digo yo, se ha disparado el perfil y la, digamos, yo no sé si hablar de nichos, pero los gustos musicales han crecido a lo ancho también. Creo yo que tiene que ver también con la nueva oferta que hay. Y ustedes saben que, de 15 años para acá, cuando todo, digamos, cuando todo el mundo empezó a tener acceso a un computador, a tener un mini estudio, que es un carácter, entonces cantidad de grupos buenos o malos, que no tenían la posibilidad de acceder a un estudio, a un estudio profesional, empezaron a hacer sus demos, y la Javeriana en ese sentido, como la distrital, la Nacho también, pero en la Javeriana hay una dinámica muy clara de apertura a estas nuevas propuestas musicales. Entonces, yo creo que este hecho de que empezara a surgir una nueva oferta, una avalancha de oferta, de cantidad de estéticas musicales de todos los generos, no solo de rap, de escala, de, bueno, todos estos generos y subgeneros, empezamos a plantear, no, pero ¿qué hacemos? Toda esta oferta, ¿en dónde va a circular? Y obviamente no va a circular ni en todo el ARN, ni en Caracol, ni en RCN, serían los últimos espacios a donde llegaría esta música. Entonces, para eso están los escenarios de la radio universitaria. Yo pienso que, recogiendo la reflexión de si estamos enriqueciendo, me parece a mí que hay dos maneras de mirar el problema también. Uno es, recogiendo las palabras de Fernando, sobre la participación y los derechos. Nadie puede desconocer que hoy en día las grandes empresas de los grupos económicos del país son dueñas de medios de comunicación, no solo de radio y televisión, sino también de sellos discográficos, y esto sucede en todo el mundo. Y de los eventos. Y de los eventos, obviamente. Ellos mismos traen a sus propios artistas, tienen sus propias revistas que reseñan sus propias propuestas musicales o proyectos musicales. Para abreviar, pongo a Antonio Cruz en los programas de radio que realizo. Sin embargo, pues hoy que vengo a hablarles de radio un poco y de responsabilidad, quisiera mencionar otras cosas y otros temas que están en el contexto de la radio, pero que de todas maneras ayudan a construir lo que sería la significancia o el significado de lo que es hacer radio musical en el país. La dicotomía que existe entre lo que podría considerarse la cultura popular y la cultura culta. Y ese no es un problema de la radio de Colombia en este siglo o en el siglo pasado, es un problema de la cultura colombiana desde el siglo XIX, que zanjó claras diferencias entre qué cosas se podían escuchar y qué cosas no. Entonces, ya lo mencionó Fernando, nuestras élites advenedizas a lo que dicta la cultura o la gran cultura occidental, siempre tuvieron una idea monopólica de lo que debería ser culto e impusieron unos criterios sobre la cultura que siempre generaron debates muy, muy álgidos sobre las cosas que se deberían escuchar y las cosas que no. Y uno de los ejemplos que puedo citar es el ejemplo del bambuco en el siglo XIX, donde toda la discusión de si el bambuco era negro, si el bambuco era indígena, si era blanco, para finalmente, por lo menos, llegar a coincidir en una idea de mestizaje que no existe realmente y que desconocen las especificidades de la música o de este tipo de música en cada región. Hay una frase que me gusta mucho, que es de José María San Verde del siglo XIX, que decía, el bambuco es la unidad en la diversidad. Esto es muy bonito porque es justamente lo que no está pasando aquí. Hoy día, lo que estamos es unificando la diversidad, no buscando una unidad en la diversidad.